Volvemos al anfiteatro Cocomarola, volvemos al show de Araberá. En la edición 2012 de los carnavales, Araberá rinde un homenaje a las artes, en un despliegue de imágenes y sonido, cuyo denominador común es la calidad estética y poética que los acompaña a lo largo de su historia. En el bloque número 2, el protagonista es el teatro, Romeo y Julieta, Hamlet y Sueño de una noche de verano. Romeo, no eres tú mi enemigo, es el nombre de Montesco que llevas. ¿Por qué no reniegas del nombre de tu padre? Y si no tienes valor para tanto, ámame y seré yo quien renuncie al nombre de Capuleto. Llámame tu amante y creeré que me han bautizado de nuevo. ¡Julieta! 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 ¡Hace de día! ¡Vete! Si te encuentran, te matarán, te matarán, te matarán. Te veré mañana, en la celda de Fray Lorenzo. Él celebrará nuestro matrimonio. ¡Romeo! ¡Romeo! ¡Se te condena al destierro! ¡No! ¡Destierro, no! Prefiero la muerte, si no podré ver a mi amada Julieta. ¡Romeo! 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 ¡Lo mío, Romeo! Con veneno ha apresurado su muerte. Cruel, no me dejó ni una gota que beber. Cruel, no me dejó ni una gota que beber, si no podré ver a mi amada Julieta. ¡Usted hierro, descansa en mi corazón, mientras yo muero! Cruel, no me dejó ni una gota que beber, si no podré ver a mi amada Julieta. Ser o no ser, esa es la cuestión. Morir, dormir, nada más, es más noble para el alma. Soportar las flechas y pedradas de la áspera fortuna, o armarse contra un mar de adversidades y darle fin en el encuentro. ¿Quién soportaría los azotes e injurias de este mundo? El desmán del tirano, la afrenta del soberbio, las penas de amor menospreciado, las mudanzas de la ley, la arrogancia del cargo, los insultos que sufre la paciencia, pudiendo cerrar cuentas uno mismo con un simple puñal. Adiós, príncipe Hamlet. Cero parecer, esta es la muerte. Querida Hermia, escápate esta noche de casa de tu padre, y en el bosque, allí te esperaré. Te juro que en ese lugar, mañana sin falta me veré contigo. Antes que Demetrio de Hermia se prendara, sus ojos me miraban, sus promesas me entregaba. La fuga de Hermia le voy a contar, así Demetrio la despreciará y entonces volverá conmigo. ¿Será mía o de nadie? ¡De nadie! ¡A la muerte de nadie! ¡Lisandro! ¡Lisandro! ¡No te quiero! ¡Así que no me sigas! ¡Lisandro! ¡Lisandro! ¡Hermia! ¡Hermia! ¿Hermia? ¡Hermia! ¡Hermia! A tus ojos aplico las virtudes de este hechizo. A quien veas al despertar, por tu amada tomarás. ¡Lisandro! ¡Lisandro! ¡Hermia! 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 A quien veas al despertar, por tu amada tomarás. ¡Lisandro! ¡Hermia! ¡Lisandro! ¡Hermia! 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 ¡Lisandro! A tus ojos proporciono dulces amantes, curación, lo que has sido vuelve a ser, como has visto, vuelve a ver. ¡Los premiará con un maravilloso sueño de una noche de verano!